Justina Rodríguez de Álvarez Clara Giacomelli Bueno, chicas, ¿de qué se trata su trabajo? De las nubes, de averiguar cómo son las nubes, cómo se forman y todo eso Qué interesante trabajo. Bueno, ¿y cómo investigaron? Nosotros estábamos usando la base del método científico Por eso arrancamos Y la pregunta era cómo se forman las nubes y todo eso Lo comentábamos en clase Muy bien, muy bien Bueno, ¿y qué tipo de nubes hay? A ver, según el estudio Cumulus, cumulus nimbus Que esa nube trae una tormenta muy fuerte Rayo, granizo, mucha lluvia Después están los estratos, los cirrus Que traen frío porque están compuestos por cristales de hielo También están los cumulus Que no traen lluvia Pero, o sea, va a estar bien el clima Muy bien, esta información sirve para saber cómo viene el tiempo, ¿no? Claro, vos salís afuera, ahora nosotros si salimos afuera sabemos las nubes que hay Por ejemplo, hoy a la mañana había cirros y niebla La niebla es cuando ponele baja una nube Es la nube más baja que tenemos La niebla es la nube más baja que tenemos La más bajita ¿Y esto qué sería? El barómetro A ver, ¿qué es? Que te indica la presión Si el globo Esto es un globo Si el globo baja El sorbete sube Y te indica que va a haber buen tiempo Y si el globo sube El sorbete baja Y te indica que va a haber mal tiempo Santa Teresa Bueno, ¿qué escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Sarmiento Domingo Fautino Sarmiento Domingo Fautino Sarmiento ¿De qué se trata el trabajo de ustedes? Del circuito productivo Muy bien, estamos viendo que está muy lindo atrás lo que han hecho Bueno El proyecto se llama ¿Quiénes nos aportan vitaminas y minerales? ¿Quiénes nos aportan vitaminas y minerales? Muy bien ¿Y quiénes son los que nos aportan eso? Los alimentos ¿En nuestra zona hay mucho de esto? Sí Que nosotros consumimos Bacterias primas Que de esta zona No consumimos Consumimos de otras zonas Muy bien ¿Cómo se puede decir? Hay que hacer más actividad física Y consumir menos sal Y hacer mucha más actividad física Buen dato ¿Usted señorita qué aprende con el trabajo? Y que hay que comer más frutas, verduras Que hay que comer sano También comer liviano Sí, balanceado Bueno, han hecho allí una planta de silo muy linda con cajitas ¿Qué lindo trabajo? Hicimos maquetas Hicimos maquetas Del circuito productivo Hicimos de leche, frutilla, maíz Mandarina Y soja Vino una nutricionista Hace poco Vino una nutricionista a la escuela Y nos dijo que teníamos que comer Entonces dijo varias cosas ¿En qué? El maíz lo guardan en los hilos Después lo llevan a la fábrica Y en la fábrica hacen maicena, polenta Y hay más productos que hacen Pero no están todos Y después de la fábrica Lo llevan a los comercios Y de los comercios a nuestras casas Yo soy Francisco Sarabia Y represento el colegio de la escuela número 74 Priscila Rosselli, acá Benicio Compareto Chicos, coméntenos su trabajo ¿En qué consiste? Nosotros estuvimos trabajando sobre el mosquito El Gine Charme del mosquito Que sería lo bueno y lo malo del mosquito ¿Qué tiene de bueno el mosquito? El mosquito es bueno Tiene que son grandes polinizadores Porque el macho se alimenta de ese néctar de las flores Y son grandes polinizadores Porque cuando van a alimentarse del néctar Como que el polen se le adhiere al pelaje Y cuando van a otra flor Como que el polen se suelta en esa flor Y va al estigma de la flor Y así nace la semilla y los frutos Ya que todo eso comenzó por una sola pregunta Porque, ¿qué pasaría si en el ecosistema dejara de existir el mosquito? ¿Qué pasaría? Haría un quiebre en la cadena alimenticia y en el ecosistema Porque, como te estaba contando mi compañero Es esencial para la polinización del mosquito Y para otros animales ¿Por qué? Porque si el mosquito dejaría de existir Lo que se alimenta del mosquito Tendrían que buscar otro alimento Y lo tendrían que compartir con el animal que también come lo mismo Ahora, pero no es tan bueno Tiene cosas malas el mosquito Sí Lo malo son las enfermedades que transmite El zika, el chikungunya, el dengue, el virus del nilo Y un montón de enfermedades ¿Lo matan entonces? ¿Qué hago? ¿Lo matan? No, si lo matamos afectaría al ecosistema y a la naturaleza en sí Por eso de ahí viene que no hay que matarlo Sino ahuyentarlo con unas plantas que son la lavanda, la citronela, caléndula, menta, romero ¿Está por acá? ¿Lo hizo por ahí? Entonces la cuestión es espantarlo el mosquito Ahuyentarlo, claro Ahuyentarlo para limpiar las cosas También hay que prevenir que se reproduzcan Como tapando los recipientes con agua Vaciando los neumáticos Cambiando el agua de los floreros cada tres días Y limpiando las casas Que no haya suciedad Porque ahí son los mosquitos ¿Me pica el mosquito? ¿Qué hago? Si me pica Y no te tenés que automedicar Tenés que ir a un doctor inmediato Que él te va a recitar lo que te... Si te agarra una... Si me pico, me pico, ¿qué le hago? Le digo, andate, mosquitos No, vos podés matarlo Si matan uno o dos no pasa nada Pero ya es como que si matamos a mucho Fumigar, digamos No, ya es como que afecta al ecosistema ¿En nuestra zona qué tipo de mosquito hay? El culex El culex que es el común El común, el que no pica Que no transmite enfermedad, digamos También estuvimos haciendo varias encuestas A las personas Como cada quien se llevó unos papeles Y fue haciéndole preguntas a familiares y vecinos La primera pregunta fue ¿Cuál es el mosquito que nos pica? La mayoría respondió hembra Que es verdad La hembra nos pica porque necesita la sangre Para formar sus huevos Y la segunda es ¿Qué enfermedades transmite el mosquito? La mayoría respondió dengue y zika O son las más comunes de la zona La segunda pregunta es ¿Ustedes estarían de acuerdo Que tenemos que eliminar a los mosquitos? La mayoría dijo que sí Porque no estaban bien informados Y lo que nosotros estamos tratando de hacer Es informarles a la sociedad De que no se tienen que matar los mosquitos ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina